¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla el Señor! ¡Que lo cumpla feliz! Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hoy estamos festejando nuestro 49 aniversario. Esto la verdad que agradecemos a toda la comunidad porque también entendemos que haber llegado a estos 49 años y estar festejándolos es porque hemos recibido todo este apoyo y este acompañamiento de toda la comunidad. Así que bueno, estamos muy agradecidos en primer lugar. Por supuesto que agradecemos a la supervisora Silvia Pica que nos vino a acompañar en el día de hoy en este festejo que nos ha tocado un día hermoso. Así que bueno, estamos muy contentos y programando diferentes actividades para este camino que vamos a iniciar hacia el 50 anario. Exactamente, eso le iba a preguntar. Seguramente ya pensando en celebrar los 50 años y con seguramente cosas que se van a ir sucediendo durante todo este año. Sí, en principio, bueno, tenemos este festejo en el día de hoy. Después vamos a estar teniendo unas actividades en la escuela que las vamos a ir dando a conocer. Y también estamos programando y ya está organizada la cena aniversario que va a ser el día 20 de mayo. Saben que las tarjetas ya están a la venta en nuestra escuela o pueden llamar al 416-178 o contactarse con alguno de nosotros y les hacemos llegar las tarjetas. Estela Miserere, iniciadora del instituto que hoy cumple 49 años, reflexionó sobre este momento. Muy bien, vos sabes que cuando se refiere a estar relacionado con la escuela es una emoción muy grande. Sobre todo es una emoción muy grande porque, como dice Andrea, acercarse a 50 años y en realidad acá habría que aclarar algo. Nosotros ya los 50 años lo tenemos, pero como institución recién va a ser el año que viene. Y haber nacido en una casa de familia y llegar ahora a lo que es la escuela y cómo se ve, bueno, aparte de una emoción tan grande, surge la palabra con mayúsculas, agradecimiento. Agradecimiento a todos, porque si no, esto no hubiera sido posible. Va a salir una reseña donde contamos los sueños juveniles, ya después se la vamos a mostrar, por supuesto. Y realmente este fue un gran sueño, pero se concretó. Se concretó gracias al aporte de todos, porque una sola persona no puede hacer todo. Y justamente el profesor Atilio Sarini, una vez me tranquilizó, porque le digo, profesor, no, soy fundadora, a mí no me gusta. Sí, dice, pero alguien tuvo que dar el puntapié. Eso fue, dimos el puntapié, después fue creciendo y es lo que tenemos hoy día. También obtuvimos la palabra de Silvia Pica, inspectora de Instituto Privado de Educación Especial. Es mi primera visita al establecimiento, porque yo estoy en esta función recientemente, la estoy estrenando, hace solo un mes que estoy. Entonces, bueno, aceptar esta invitación, porque como decían las chicas recién, celebrar los 50 años de una escuela de modalidad especial, estar acercándonos a los 50 años, realmente eso significa muchísimo, porque las escuelas especiales hemos pasado un proceso histórico, que solo quienes están dentro de las instituciones pueden sentir lo que se vive de ahí. Y como te decía Estela, estas instituciones fueron posibles de crecer, porque siempre se pensaron, la mayoría de ellas se iniciaron a partir del sueño de unos pocos, que han sido muy visionarios, que veían las necesidades de educación especial en sus localidades y localidades cercanas. Y si pudimos crecer y avanzar hasta lo que es hoy el Instituto María Montessori, es justamente porque mucha gente estuvo apoyando y acompañando. Entonces, bueno, hoy creo que es un día de mucho placer, vale la pena este festejo, es un celebrar la educación especial a través de María Montessori. Bien. ¿Estos establecimientos reciben algún tipo de apoyo o de subsidio del Estado? No es común, es decir, no es lo que más abunda, ¿no? Hay establecimientos que a lo largo de su proceso histórico han recibido algún tipo de apoyo, de los gobiernos, pero bueno, no es lo que más abunda, sinceramente. Sí, las escuelas no deben de quedarse quietas, tienen que salir a buscar todo el tiempo, porque hay programas, hay varios servicios, pero bueno, no siempre llegan a este tipo de instituciones. ¿Y se avizoran cambios en estas instituciones para el futuro? Y la modalidad especial está dando un gran cambio, que tiene que ver con esto de dejar de ser una escuela hacia el interior, una escuela que funciona sola y es empezar a hacer un trabajo corresponsable con las escuelas de nivel, las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, porque justamente las escuelas especiales, a través de las nuevas leyes de educación, somos transversales a todo el sistema educativo. Entonces, ese es un gran cambio que a las escuelas especiales nos pone en un lugar de privilegio y de mucho trabajo también, ¿no? ¿Se han dado, digamos, en algunos casos que se hayan municipalizado o provincializado estas escuelas? Bueno, en lo que respecta a mi zona, justamente hay una escuela que está en proceso de oficialización, pero bueno, no es común, no, no es común. Sí, la mayoría de las escuelas que están en la zona y que pertenecen a los institutos privados de enseñanzas, bueno, desean continuar en ellos, ¿no?, en esta dirección. ¡Gracias!